Adelante Selección Ponga en garra el corazón, entusiasmo y decisión Lleguen sin cesar, cora rojo y con valor Que al final de la jornada la victoria os habrá de sonreír Competir con mis arraigalquía Con nobleza, tesón y bravura No destregua al rival de un instante La victoria al final es segura Que a la patria enaltezcan tus triunfos Y que Honduras se viene de orgullo Nuestra enseña, por eso flamé Nuestro himno se entone con garbo Hoy Honduras, siempre Honduras Por Honduras a luchar Adelante pues muchachos Con coraje de catrachos Por Honduras a triunfar H-O-N-D-U-L-A